para evitar que esto pueda expandirse, así como en Gran Santo Domingo, que en este momento se decretó el toque de queda, prácticamente regresando a la acción que hace unos meses existía en la República Dominicana. El Gran Santo Domingo en este momento volvió a que el toque de queda iniciara a las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Para evitar que otros pueblos, que otras provincias, pues, corran la misma suerte, somos nosotros, entiendo yo, los responsables. En el día de ayer, pues, se expresó la presidenta de la Sociedad de Neumología de la República Dominicana, la doctora Evelina Soler, donde también, pues, ella dijo que las medidas, pues, deben de ser más estrictas en este sentido porque es la única manera de evitar que siga en aumento el contagio y que este rebrote, pues, siga tomando fuerza en la República Dominicana. Ella plantea que en vez de que el toque de queda, pues, inicia a las 8 de la noche, ella plantea a la Sociedad de Neumología que deberá ser de 5 a 5, de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Y, ojo, hace una observación la doctora, tal cual nosotros la hacíamos en el día de ayer y lo hacía la doctora Mari Capere el pasado miércoles que estuvo con nosotros, quien también es neumóloga, es una gran colaboradora de este contacto diario cuando ella decía que hay que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado con este fin de semana, que es el día de las Madres. Hay que tener, o había que tomar la acción de qué hacer este fin de semana para evitar de alguna manera el desplazamiento masivo que estamos conscientes, y seguro que así será, de los capitaleños, que no son capitaleños nada, son sibaeños y sureños que se concentran en la capital y un día como el día de mamá, pues, deciden regresar a su ciudad, a su campo de origen, a darle ese abrazo a mamá. Y yo creo que el mejor regalo, el mejor regalo que usted puede hacer la mamá este fin de semana, este domingo que es su día, es tal vez quedándose en su casita. Usted que está en la capital, en el gran Santo Domingo, ahora en este caso en San Pedro de Macorís y San Cristóbal, que se suman, ¿verdad?, a la gran cantidad de contagiados que en las últimas horas se han registrado, pues yo creo que usted le hace un gran favor con quedarse en su casita y vía telefónica, o utilizando otras vías que no sea la vía de estar con ella de manera física, pueda celebrar con ella. Ese es un gran regalo que usted le va a hacer a mamá este fin de semana. Yo quiero aprovechar en este momento para darle la bienvenida a nuestro compañero, ¿verdad?, que se integra a esta hora del día, a este contacto diario, nuestro querido amigo y hermano, y parte de este contacto diario, Ramón Antigua Brito. Señor, un saludo. ¿Cómo le digo? Bueno, buenos días, buenos días. Cuénteme, ¿todo bien? Listo para celebrar el Día de las Madres, ¿verdad, Octavio Lister? El Día de las Madres. Oye, yo mejor no voy a... Este es el próximo domingo. ¿El Día de? Las Madres. Sí, porque... Yo pienso que debe ser la mujer, en sentido general, claro, hay un día para la mujer, porque es una condición tan extraordinaria, la de madre, que debe aglomerar, juntar todas las definiciones que puedan existir. Lo que pasa es que Madre es un ser divino, ¿verdad? Como yo decía al principio, que Dios... Es una representación de la divinidad. Exacto, que Dios le dio ese don para que fueran las encargadas de multiplicar la humanidad. Por eso te digo, es una expresión de divinidad, en el sentido de que, mire, el privilegio, son las madres, las madres de los hombres. Sí. Entonces, quiere decir que ellas constituyen prácticamente el 100%, y a ella hay que halagarla, a ella hay que cuidarla. Sobre todo lo que tienen, mire, lo que tienen su madre viva, tienen un privilegio, que no quieran llegar, la mía está muerta, orgulloso de haber hecho lo que tenía que hacer en vida, según sus propias expresiones cuando estaba viva. Hay que cuidarla, las madres necesitan comunicación, aunque usted crea que no se preocupan día a día, minuto a minuto por usted. Hembra, varón, nieto, hijo, padre, esposo, de alguna manera hay una identificación de las madres con cualquier situación de cualquier ser humano que se presente. Entonces, valórela. No se antoje de pasar el año entero bebiendo romo, cuando viene al campo, como dicen los capitaleños, a la casa de ella, digo, sin venir a su casa y el día que viene, entonces, si o mamá mire dos tazas, un papel de celofán y a beber romo, a un teteo por ahí hasta que se vaya, cuando vuelve y se coge la maletica o la funda prieta, llene ropa. No, dedíquele tiempo a su mamá, a su madre el próximo domingo, pero dedíquele todos los días una llamada de aliento, de reciprocidad y mami, estoy aquí. Exactamente, ese comentario que usted hace, Antigua, y yo creo que nosotros los dominicanos o el mundo ha aprendido mucho, pero sobre todo nosotros los dominicanos que tenemos esa particularidad de ese acercamiento, ese calor, que es propio de nosotros, los dominicanos, y diría Octavio Lito, nosotros los caribeños, que él que ha tenido esa experiencia, de tener ese contacto con diversas, entonces, yo creo que sí, Antigua, y sobre todo en los últimos dos años que nosotros hemos vivido una situación especial. El año pasado, pues, los que la tienen viva, pues, pudieron celebrar de una manera especial. Y yo creo que este año también le corresponde celebrar de una manera especial, pero muy especial, porque la intención de que usted pudiera llegar a su casa y darle ese abrazo a su madre, este año también va a ser un poquito difícil, sobre todo en los lugares que yo mencioné, que es el gran Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro, que se unen, y que están pasando por una situación sumamente difícil en medio de esta pandemia. Yo creo que ese, y decía cuando usted llegaba, es el mejor regalo que usted le puede hacer a mamá. Aparte de que durante el año entero usted tiene que estar al lado de su, de su, de ese ser que lo trajo al mundo a usted, es siempre. Pero yo creo que este año, para cuidarla a ella y cuidar a los demás, yo creo que ese es el mejor regalo que usted se quede en su casita, sobre todo los que viven en esa zona. Puede ser un amigo ahí, era antiguo, que él iba a poner un, un, como una advertención retenga en Controja, para que donde los capitaleños vinieran. Que no entren. No, que vengan con una prueba, no puede ser, de verdad, fresquecita para poder acceder a, a esta zona del. El problema es que con la, con el perdón de los honorables, eh, funcionarios y miembros de salud pública, nos están haciendo pruebas, los que estamos en vacunación. Hay como. No hay dinero. No, Dios, ¿cómo usted la, no hay? Bueno, el asunto es, Antigua, que estamos viviendo una situación, lamentablemente, otra vez un poquito difícil, y yo sigo insistiendo, sigo insistiendo, que independientemente del esfuerzo que han hecho las autoridades, eh, para detener esta situación, pues los responsables seguimos siendo nosotros. Y que así como usted muestra esta mascarilla, todavía este, este objeto, esta pieza que ahora se ha convertido en una pieza de vestido, ¿verdad? Eh, tan sencilla, y que no cuesta, eh, gran dinero, es la única, una de las vías. Pero tiene un valor de salvación. Claro, exactamente. Entonces, vamos a usar la mascarilla, vamos a evitar lo, lo que usted decía ahorita, no me voy a utilizar el término, teteo, vamos a evitar lo teteo, ¿verdad? Que no se puede hacer, usted no puede estar al margen de eso, porque es una realidad. Es una vagabundería. Exactamente. Entonces, vamos a evitar eso para nosotros poder seguir como estamos nosotros aquí, eh, compartiendo con ustedes, eh, de una manera saludable. Vamos a, vamos a, vamos a trabajar para que, poder salir airoso de esta situación. Antigua. Vamos a una pausa, y a regreso venimos con nuestro compañero de cada viernes, el doctor Octavio Lister. ¡Gracias!